¡Oficial Horacio! Bueno, recibirlos, darle la bienvenida a Omar, a la 16 de Bahía Blanca y a todas las agrupaciones que están presentes. Recién lo estaban comentando, esto ya viene de hace bastante tiempo, la pandemia hizo que el año pasado no se pueda realizar. La realidad era el año pasado hacer la presentación ante esta iniciativa de este grupo de Bahía Blanca, de la presentación de esta réplica del auto de Guido. Esto siempre estuvimos en permanente contacto con Víctor, con Graciela, para que se pueda desarrollar la actividad. Les mando un saludo muy grande también para ellos. Realmente, para hacer estas cosas, estas son las cosas que se hacen con pasión, esto no tiene precio. El único precio es el corazón, es la pasión y lo que uno hace cuando le gusta algo. Realmente nosotros como parejense, Guido era un representante, como lo son muchos de los que transitan, no solamente en el deporte, en distintas actividades a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy acá arriba del escenario nos toca compartir con tres periodistas y tres relatores y con Mauri, que tuvimos la suerte de visitarlos en los estudios en Buenos Aires, en su oportunidad. Y nos representan también, siempre escuchándolo en las transmisiones. Realmente, que se haga en el parque municipal, en el cartódromo El Gigante, del que tenemos con el grupo que está trabajando en este momento, con la comisión que está trabajando en este momento, pero también con la comisión que inició esto. En donde el papá de Facundo, junto con el papá de Alan, con un grupo de gente allá en la casa del abuelo de Facu, se empezó a gestar el cartódromo El Gigante de las Parejas, y que se inauguró el 2 de mayo del 2006. Hoy, 15 años ya que está vigente y que sigue permanente, con las idas y vueltas que tiene esta actividad, sobre todo en lo regional, ¿no es cierto?, que es difícil de sostener. Bueno, Mauri lo decía, ahí en el medio del cartódromo, hay una placa que hace referencia a Guido Parache. Para nosotros era un representante, hoy está siempre presente. En lo personal, también con un afecto especial, muy amigo de parte de mi familia, de mi sobrina sobre todo. Para contar una anécdota, mi sobrina se recibe, y la graduación en Rosario era en un lugar que tenía un cupo limitado de gente solo para familiares. Guido ese día, ese sábado había corrido en Buenos Aires, y la llamaba por teléfono y le dijo, Leila, yo voy a tu fiesta. No se puede, dice, no tengo lugar, no me dejan, me van a matar, yo voy igual. A las 2 de la mañana, Guido estaba en la puerta del lugar, se había venido de Buenos Aires a la fiesta de Leila. Hay una anécdota que me queda de Guido. Simplemente eso, gracias a la agrupación, a la 16, por recordarlo, por tenerlo presente, por tener esta réplica del auto. Realmente para nosotros, en este predio municipal, el día de la carrera de Balcarce, ese día se desarrollaba nuestra fiesta PYME. Así que, la actividad que comenzaba allá por las 19 horas, tenía que comenzar empañada con esta noticia que había sucedido al mediodía. Cosas que te deja la historia. Así que, simplemente, gracias a la comisión del Motor Club, gracias a la 16, sobre todas las cosas, por traer esta réplica, y ante todo lo que nos traía la pandemia, seguir insistiendo para presentarlo acá en la ciudad de las parejas. Omar, muchísimas gracias a todo el grupo que tenés, por hacerlo acá en la ciudad de las parejas. Lógicamente, desde acá también, agradecer a todos los que me acompañan, en nombre de Lisandro Pirobón, a todos los, los de la maestranza municipal, que, que permiten también, con las distintas cuestiones, que podamos, compartir, y poner, un granito de arena, para que esto se desarrolle. Felicitaciones, que tengan una buena tarde, que tengan una buena estadía, en la ciudad de las parejas, que disfruten de este parque, y que disfruten de todo lo que, significa el automovilismo, en esta región, que es muy importante, y que tenemos, muchos representantes, en este momento, no solo de las parejas, sino de toda la región, a nivel nacional, que nos están representando muy bien. Muchísimas gracias. La verdad que, sí, llegó la hora, y como dijo Horacio, esto era del 15, de abril, de 2020, pero bueno, con el tema del COVID, no se hizo, y bueno, llegó la hora, 2021, 17 de septiembre, así que, bueno, agradecer a, a Omar, a su grupo, de venir de Bahía Blanca, y traer una belleza, porque realmente, lo que trajeron, es un auto, como Correa del Guido, bien presentado, está el auto, y bueno, tengo que agradecer, a la municipalidad, porque, en este parque, de 8 hectáreas, que hay, y acá tenemos, la parte del gigante, famoso gigante, del circuito, que hace muchos años, que está, y bueno, son un grupo, que agarramos el poquito, al motoclub, y, y, y los muchachos, y el gran apoyo, con muchas ganas, de trabajo, que vamos haciendo, cosas en circuito, lo bueno, que bueno, ya lo dijiste, Maury, que tenemos, lo del Guido, allá, el monolito, y, y bueno, qué puedo decir, que, bueno, cuando ahora, pronto traigan el auto, que lo disfruten, y bueno, agradecer a, al motoclub, a los chicos, que estamos trabajando, a la gente, del bar, de la Rivieri, que hicieron el buffet, y, y bueno, no tengo más palabras, que el C, gracias a la gente, a las parejas, y, y bueno, no me queda, esperar el plato, fuerte del auto, después tenemos, los muchachos, de la comisión, también trajeron el auto, varios autitos, FFAL, con Chevrolet, Doge, tenemos, tenemos los karting, también, que vamos a dar las vueltas, que tenemos desafío, la tarde, con el auto, del karting, del, acá, como es, con Alfredito, vamos a dar una vuelta, con otros chicos, también, el FACO, lo, le pedí permiso, del karting, y sí, digo, sí, salo, así que, y tenemos una limitada, 28, sí, espectacular, también, que va a dar la vuelta, así que, cuando pase todo el evento, eh, quiero que disfruten, todos ustedes, que los autos, van a dar vuelta, en el gigante, y, bueno, disfruten esto, gracias por todo. Yo quiero decir algo, a lo mejor, meto la pata, pero, el gigante, que va a ser más gigante, dentro de un tiempo, puede ser. Sí, sí, la idea, con el grupo, en la parte sur, alargarlo un poco más, hacer una curva, para, bueno, hoy por hoy, el recorrido sería, derecho, izquierdo, habría cuatro pistas, y ahora, ahora queremos agregar, lo que se alarga, en las curvas, en la recta, dos pistas más, así, los chicos, que vienen a correr en karting, si no, uno dice, uh, mirá, recorremos este circuito, de este lado, no hay nada más, no, y ahora no, ahora va a tener seis, para recorrer, hoy cuatro, y el año que viene, vamos a agrandar allá atrás, hablamos con Marito Marisalda, y, y me dio el ok, y los chicos también, y bueno, esperemos que el año que viene, alargar el circuito, para aprovechar karting, y moto, bien, más o perfecto, espectacular el motor club, y este, este día, esta tarde, más allá de todas las carreras, y de todos los eventos que hagan, quedará marcado, como uno de los grandes acontecimientos, que alguna vez se realizó, en el motor club, de las parejas, en el gigante, sin duda alguna, por el recuerdo de Guido, y muchas gracias, y felicitaciones, por todo lo que están haciendo, gracias por vos, Mauri, y a toda la audiencia, y, y vos también, Álfre, querido, bueno, más que nada, agradecerle a Omar, y a toda su gente, por el esfuerzo, y por mantener el recuerdo de vivo, de Guido siempre presente, y, sí, como decís vos, el automóvilismo, nos unió mucho, y, más en un pueblo tan, tan chico, que, bueno, compartamos la pasión, y bueno, tengo muchísimos recuerdos, de, prácticamente lo vi nacer, deportivamente hablando, y, bueno, hay muchos recuerdos, de cuando yo corría, y él estaba en la fórmula Renault, que a la noche venían a la casa rodante, y hablábamos de puesta a punto, de carrera, estrategias, y, 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 y bueno, esas son, son las cosas que quedan de Guido, después, bueno, uno lo vio ir creciendo el automovilismo, cómo se fue transformando en ídolo, cómo fue, fue ganando su lugar, y, y bueno, acá estamos, ansiosos por, por ver el auto, que, que para mí fue el auto que lo catapultó al, a ser un ídolo, el que, que lo vimos ganar en TC, el que lo vimos pelear el campeonato, así que, que bueno, eh, esperando para, para recordar ese momento. Buen punto ese Rafa, ¿no? Porque uno lo tiene que ver desde ese, desde ese lado, ¿no? El auto que lo, que lo convirtió en leyenda, y, siempre te caracterizaste por ser un piloto de los rápidos, yo, por lo menos, siempre que tuve la oportunidad de verte correr, Rafa, eh, siempre sabía que cuando salías a dar una vuelta, a pelear una maniobra, ibas a ir al límite, a fondo y más allá, y, y Guido tenía mucho de eso también, ¿no? Esa, esa velocidad que, que había incorporado ya desde el karting, un estilo que se iba forjando propio, pero, sabíamos que con Guido también, había, había espectáculo asegurado siempre. Sí, era un piloto agarrido, que iba siempre, siempre al límite, en las maniobras, y, y, de hecho, recuerdo esa con, con Aventín, que lo excluyen mal cuando, eh, venía peleando el campeonato, y le hicieron perder puntos importantes, y, sí, siempre al límite, más allá de, de todo, cuando, cuando uno está atrás de otro competidor, hay que, hay que pasarlo, ese es, siempre fue mi lema, y, y, bueno, creo que el de él un poco también, así que, a veces uno se sentía identificado por eso. Bueno, ¿viste el auto ya, o no tuviste comida todavía? Estamos esperando eso. Lo vi tapado, pero no, estamos ansiosos, quiero esperar a verlo. A ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!